¡Hey, saludos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo potenciar vuestra Wi-Fi para sacarle el máximo rendimiento y va a ser con este sencillo aparatito. Así que vamos con ello. Pues esto que veis es un receptor de señal Wi-Fi que funciona a la frecuencia de 5 GHz. Trabaja con una banda de 433 MB, es un diseño muy pequeñito y utiliza USB tipo 2, también puede funcionar con los USB tipo 3. Lo que se pretende con esto sobre todo, que vamos a abrirlo, es que utilizar las bandas de 5 GHz de nuestro router, si este lo dispone, por supuesto, tiene que ser un router con la banda que funciona de 5 GHz y utilizar sus canales, los cuales hacen que, al estar menos ocupados, pues podamos exprimir más nuestra red. Como veis es muy sencillo, es así de pequeñito y esto se conecta al ordenador. Aquí tenemos también, es de la marca TP-Link, y tenemos también pues un libro con instrucciones y un CD con los drivers. Y ahora lo que voy a hacer es haceros una prueba con uno que funciona a la frecuencia de 2,4 GHz y uno de la frecuencia de 5 GHz. Así que vamos a verlo. Hasta hace poco he estado utilizando este de la marca de Link, que tenía ya hace un tiempo, que funciona, como he dicho antes, en la banda de 2,4 GHz. Y lo voy a probar ahora con un canal automático a mi router. Como veis, ya lo tengo conectado al ordenador y vamos a hacer un test de velocidad, a ver qué resultado nos da. Pues ahora voy a hacer un test de velocidad, por ejemplo, con este, que es el de Google. Vamos a acercarnos un poco más y ver qué resultado nos da. Yo tengo contratado 100 MB y 10 de subida con Orange. Y vemos que me llega a unos 20 MB de bajada. Y ahora vamos a ver a cuánto llega de subida, que estaría ya en los 10 MB aproximadamente, como podemos ver. Vamos a verlo unos segundos más. Y, como veis, 20 MB de bajada de los 100 y casi 10 de los 10 que tengo contratados. Ahora vamos a probar con el otro. De acuerdo, ahora tenemos el de TP-Link, el que hemos usado, el pequeñito, el de 5 GHz. Y vamos a hacer un test para medir qué velocidad nos da. En la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace a este receptor a 5 GHz, por si lo queréis comprar. Y de paso colaborar con el canal. Y ahora vamos a hacer la prueba de rendimiento. A ver, vamos a acercarnos un poco más y a ver qué velocidades nos coge. Vemos que se nota bastante la diferencia. Y nos da una velocidad de 85 MB. Vamos a ver la bajada. Que aproximadamente está también similar a la que teníamos anteriormente. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya subiendo. Un saludo.